¿Cómo elegir el mejor servicio de hosting para tu página en internet? Bueno, el día de hoy te voy a mostrar, te voy a hablar de una excelente alternativa para que compres tu hosting a un bajo costo y con la mejor calidad. Pero antes, quiero darte una breve explicación sobre por qué es tan importante elegir un buen hosting para hospedar nuestra página en internet. Pensemos en que un hosting es básicamente un computador que está las 24 horas conectado a internet y que va a hacer que las personas de todo el mundo a través de internet accedan a tu página, ya sea una tienda online, una revista en internet, un blog, etcétera, 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 cualquier proyecto que tengas. Bueno, si nosotros no tenemos un computador o un servicio de hosting que responda rápidamente a las solicitudes, el tiempo de carga de la página va a ser un tiempo lento y está comprobado por los expertos que el 75% de los usuarios que notan una página lenta no vuelven a ella nunca. Esto se traduce en pérdidas de ventas o de cualquier otro tipo y una mala imagen para tu proyecto. Así que es como básicamente si tú tuvieras un local y el local estuviera feo y desordenado. ¿Las personas crees que volverían a él? Difícilmente. De la misma manera, si tenemos un hosting o un mal servicio de hosting, nuestra página va a perder muchísima credibilidad. Por ese motivo, hoy te voy a mostrar una excelente alternativa para que elijas un buen servicio de hosting en internet. Una de las principales razones por las cuales hago este video es que si tú buscas en Google la palabra hosting, la cantidad de anuncios y de páginas web que recomiendan diversos servicios de hosting pueden hacerte volver casi que loco. Y eso fue lo que me pasó a mí en un principio. Así que tras mucho investigar, tras probar diferentes servicios para alojar mi propia página web y otros proyectos, pues hoy te quiero recomendar uno de los mejores servicios de hosting en relación calidad y precio. Vamos a ver de cuál servicio estamos hablando. Y bueno, el servicio de hosting del cual les estoy hablando es de HostGator. ¿Por qué razón? Bueno, primero, como les dije, por la relación calidad y precio. Además, por las garantías que tenemos al contratar un servicio con una empresa de tanto dominio a nivel mundial. Es una empresa muy grande, de las empresas más grandes de hosting que yo conozco a nivel mundial y que maneja un servicio al cliente súper bueno. Por otro lado, podemos tener nuestro sitio seguro, que es algo muy importante. No es tanto elegir un hosting, sino que te den seguridad cuando, por ejemplo, recibas ataques o cuando la página empieza a ser bastante visitada, pues que tengas el respaldo para que la página mantenga online. Y adicionalmente, entre los diferentes paquetes que trae, trae la opción de Website Builder, que es un constructor de sitios web para que en pocos minutos ya tengas tu página web funcionando. Pero lo que más me gusta de HostGator es que es totalmente compatible con WordPress. WordPress es una plataforma para crear páginas web y es la plataforma más utilizada en el mundo para hacerlo. De hecho, todos mis sitios web los he creado en esa plataforma y HostGator, este proveedor de hosting, pues nos permite crear nuestras páginas utilizando esa tecnología. Además, hay diferentes planes, los cuales, la verdad, están muy rebajados de precio con el 40% de descuento desde 7,150 pesos colombianos al mes. Esto sería como unos 2.5 dólares al mes para que ustedes tengan una idea. En el plan más básico, el cual permite un solo sitio web, 5 gigas de almacenamiento en un disco de estado sólido, 3 cuentas de correo y algo muy interesante es que trae la opción de colocar el certificado SSL para que en nuestra página aparezca ese candadito arriba que hace que los usuarios sientan que nuestra página es más segura. Para que ustedes se hagan una idea de la relación calidad y precio que maneja HostGator, les voy a mostrar otro proveedor de hosting. Este es enfocado en WordPress, se llama WP Engine y el precio es de 35 dólares al mes. Recuerdan que ahorita les mostré que el precio con HostGator es de aproximadamente 2.5 dólares dependiendo del plan que escojas mensuales e incluso te regalan el dominio, es decir, el nombre de la página ya sea .com, .net o con cualquiera extensión de dominio. En este caso estoy en la página de Colombia, acá también tengo abierta la página de México para que las personas que me visitan de México puedan ver también los precios en pesos mexicanos por mes y pues ustedes pueden irse tras mirar acá la página de precios, el comparador de hosting, pueden ir a la parte del demo y les voy a mostrar brevemente en el demo pues justamente qué es lo que ustedes van a obtener. Aquí está la plataforma, es todo muy visual, acá podemos administrar los archivos de nuestra página web y algo que me interesa mucho es esta parte de Softaculous que es un instalador de aplicaciones y aquí está justamente el galardonado WordPress que con unos simples clics vamos a poder instalarlo, simplemente le vamos a dar clic allí, vamos a elegir en qué dominio lo vamos a poner, bueno, es algo muy sencillo, incluso podemos elegir el HTTPS porque nos van a regalar el certificado SSL que es el que les había hablado antes y en unos pocos clics ya ustedes van a tener su sitio en WordPress totalmente funcional, recordemos que WordPress les permitirá a ustedes modificar cuantas veces quieran en internet su página web muy útil para estar actualizándola casi que a diario. Y bueno, en caso de que ya tengas un plan de hosting pero no estés conforme con él y quieras pasarte a HostGator pues tendrás la opción de una migración gratuita de tu sitio web por parte del equipo de soporte, simplemente te contactas con ellos, le solicitas que quieres trasladar tu página desde un hosting X a HostGator y ellos lo van a hacer por ti, la verdad es algo muy útil en el caso de los que no manejamos tal vez tantos conocimientos técnicos sobre esto. Por último, también quiero decirte algo que me llamó mucho la atención estudiando sobre este servidor o este proveedor de hosting es que el hosting es ecológico porque utilizan energía eólica para alimentar sus servidores. Así que si deseas comprar un servicio de hosting como este puedes irte a la descripción del video donde estará un enlace con un descuento adicional para que ustedes puedan obtener el servicio de hosting por medio de HostGator. Si este video te ha gustado puedes dejarme un buen like adicionalmente suscribirte a mi canal y no olvides que yo soy el Profe Jorge y aprender es gratis.